... Hola, mi nombre es Pablo de Carso, yo soy biólogo marino, tengo una maestría en biodiversidad y actualmente soy el coordinador de uno de los proyectos relacionados con los sitios de alto dolor para la conservación de la región de Valparaíso. En el contexto de esto fui consultado acerca de la importancia y relevancia que tienen las quebradas que se ubican aledañas a la ciudad de Viña del Mar. En alguna forma estas quebradas tomaron relevancia debido a los acontecimientos del año pasado y con los nefastos incendios que pudimos ver en Valparaíso, pero quisiera abarcar este tema desde otro punto de vista que corresponde al cuidado de protección que si de alguna manera también nos relacionamos con él, ya que al cuidar las quebradas nos cuidamos nosotros mismos al no generar desechos que terminen en estas quebradas, de alguna u otra forma atraemos a especies exóticas introducidas como la rata, el huaren, que son, y bueno, y el ratón de cola larga, que son vectores de enfermedades que pueden llegar a afectarnos, como el anta o la lextospirosis, y promueven la dispersión de otras especies nativas que son comunes de avistar, pero que son depredadas por la rata, me refiero a la bifauna, u otras especies como los mismos zorros o quiques, que al ver su ambiente destruido o en deterioro, ya sea por contaminantes sólidos como son basuras, o líquidos como son percolados de muchas industrias o de residuos caseros, tienden a alejarse perdiendo una biodiversidad natural que está presente en todo Viña del Mar, y que de alguna forma representa las características que tiene la región con respecto a su fauna y flora. También no podemos dejar de lado la herpetofauna con reptiles, los cuales tienen una tremenda tasa de endemismo a nivel nacional, y anfibios. Actualmente se ha visto mucho el tema de la rana grande chilena, la cual se encuentra en peligro de extinción, ya que ha visto disminuidas sus zonas de hábitat, y a la vez existe depredación hasta el día de hoy de esta especie, ya que puede alcanzar tamaños muy grandes y algunos lo utilizan para alimentarse. En alguna forma, las estrategias nacionales y regionales de biodiversidad se han dado cuenta del potencial de las quebradas, tanto en las zonas de Laguna Verde como en zonas de Valparaíso, y creo que es necesario que todos tomemos conciencia antes de que se produzca el daño, para que la protección de estos lugares sea efectiva durante el tiempo, y nos permita tener la fauna y flora cercanas a nuestras propias casas, pudiendo apreciar la diversidad de especies de fauna, de aves, por ejemplo, que nos visitan en la época estival, donde podemos ver el picaflor, la píngara, y otras especies que son más difíciles de observar, como el mismo zorro, el zorro golpeo o el zorro chilla, que están muy cerca de estos lugares, pero que ante la presencia de gatos también, eso es muy importante, la tenencia responsable de mascotas. Gatos y perros, producen un daño que no se puede reparar, en zonas más rurales uno puede entender que las vacas, caballos, produzcan algún daño, pero relacionado a la ciudad tenemos los perros y los gatos, donde sabemos que en esta región, a nivel nacional es muy común que existan especies, o sea, individuos que vaguen por la ciudad, que no solo tienen repercusiones, digamos, dentro de la ciudad misma, sino a la otra fauna, debido a que se alimentan, contaminan, el material genético, tienen muchos puntos de vista, en alguna forma creo que la biodiversidad la tenemos dentro de la misma ciudad, y que es importante que hagamos conciencia de esto, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a la riqueza faunística propia de nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias.